El objetivo de este estudio fue documentar la disponibilidad de antibióticos en las tiendas de Guatemala. Un problema que no había sido documentado con anterioridad, pero que sabíamos anecdóticamente que existía. La razón de este estudio, de por qué lo hicimos, fue básicamente nuestro grupo de investigación se dedica a la investigación sobre la resistencia antimicrobiana y pensamos como que esta disponibilidad de antibióticos en establecimientos no autorizados por la ley, como son las tiendas, contribuye mucho al uso individuo de antibióticos y a la dispersión de esta resistencia antimicrobiana. Aparte de sacar a la luz otros problemas asociados relacionados con las leyes tan laxas que hay en el país que permiten que se vendan antibióticos en establecimientos no autorizados y también para sacar a la luz esa demanda de la población hacia los antibióticos en tienda relacionarlo con los problemas que hay de acceso a la salud y de acceder a esos medicamentos por una vía formal a través de un médico o un profesional de la salud que recete estos medicamentos. Y vemos que las personas acuden directamente a tiendas para automedicarse. ¡Gracias!